¿Vas a empezar el gimnasio? Elegí la red de gimnasios más grande de Córdoba, Fitness Group, con sus 20 gimnasios en toda la ciudad. Con tu mismo pase podés ir a todos. Musculación, crossfit, funcional, boxeo y muchas actividades más. Busca tu sede más cercana en Instagram como arroba fitnessgroup.cba. Siempre cerca tuyo. Estamos en la casa del Córdoba Teti que recibía al jockey de Villa María, como habíamos dicho. Hay el conjunto verde saliendo de la cancha sin ser frutero. Le volvemos a mandar un abrazo también aquí en el repaso del compacto. Y vamos a empezar a vivir las acciones de lo que fue este lindo partido de rugby en donde el Córdoba Teti va a encontrar respuestas que generalmente no encontraba durante varios de los partidos de este torneo oficial. Facundo Boaglio que intentaba y que acertaba para poner el 3 a 0 y la respuesta va a ser de Augusto Guilla-Mondegui. Y a los 5 minutos para poner el tanteador 3 a 3 cuando era el arranque del partido. Va a llegar el line para que llegue el empuje. Para que vaya para adelante el conjunto de Jardín Espinosa. Y con ese empuje sostenido, progresando en el terreno del juego rival. Fíjense la cantidad de metros que avanza el conjunto inglés. para que sea momento de soltar pelota y empezar a encontrar espacios. Primero yendo con los forwards para ir para adelante bien cortito. Bien parejo esa posibilidad. Y nuevamente con el control de pelota. Para tratar de zambullirse en el lingual rival. Pero todavía no podía concretarlo. El conjunto local. Con mucha paciencia yendo. Ahí bien cerca de la H. Tratando de llegar. Al objetivo y ahora sí la pelota que va hacia afuera. Y va a llegar a manos de Aquinas Rodríguez. Juan Cruz que termina apoyando. El primer try del partido. Y así dejaba las cosas 8 a 3. Para el conjunto local. La conversión que pegaba en el poste. Y no podía sumar. Un penal. Nuevamente de Augusto Guillamondegui. Ahora sí cambiado por puntos. A los 15 minutos. Volvía a sumar. Y decía que el Atlético tenía 11. Y el soque de Villa María con este penal de Facundo Boaglio. Respondía y decía que tenía 6. A los 29 minutos de la primera etapa. Otra vez. Augusto Guillamondegui. Sumando puntos. Para dejar las cosas 14 a 6. Y estamos en la segunda parte. Y a los 4 minutos. Va a ser el line. Y otra vez. El empuje del Moll. Para que. Intente el Atlético. Por la misma vía que había llegado al primer try. Llegar a la conquista. Del segundo. Nuevamente sumando. Gente en el punto de contacto. La advertencia del árbitro para soltar. En ese tackle. Y ahí. Ustedes ya van a ver. Como. Cristian Atonsic. Es el que se empieza a involucrar. Y el número 3 del Córdoba Athletic. Que ya estaba. En la discusión de pelota. Sigue yendo para adelante. El conjunto local. El conjunto local. Y todavía otra vez. Se le hacía bastante complicado. Llegar al try. Pero con este empuje. Es Atonsic. El que termina. De esta manera. Sumando 5 puntos. Y ahora sí. La conversión. De Augusto Villamondé. Y que iba adentro. 12 minutos. De la segunda parte. De la segunda parte. Y otra vez. El conjunto local. El que. Está atacando. Y ahora tratando de. Cambiar la fórmula. Yendo con mucho juego. A partir de los backs. Tratando de tener dominio. Y jugar rápido. Para cuando involucrara. A los forwards. También poder tener. Esa movilidad de pelota. Para que otra vez. Avance buenos metros. Y de esta manera. Llegué la posibilidad. De que Joaquín Achaval. Termine apoyando. Y así siga estirando ventajas. El conjunto local. La conversión. Que no podía ser. Pero dominaba absolutamente todo. Sobre el cierre. En la última. Prácticamente de partido. Es el conjunto. De Joaquín. El que intenta. Progresar. Y va a ser el Atlético. El que va a jugar rápido. Después del error. Para que. Llegue. Esta posibilidad. De Facundo Moll. Encontrando espacio. Esquivando tacles. Para así. Terminar apoyando. El último try del partido. La conversión. Que esta vez. Iba a suceder. A partir de Tomás Cafaratti. Y así poner. Cifras definitivas. A la victoria. Del Córdoba Athletic. 33 a 6. Sobre el jockey. De Villa María. Necesitaba. El conjunto del Atlético. Una victoria. Así. Necesitaba ser fuerte. Sede local. Triunfo del Atlético. Frente al jockey.